En la provincia de Sevilla hay excelentes aceites de oliva virgen extra. Y para corroborar esa afirmación, año tras año la Diputación de Sevilla hace entrega del premio al mejor aceite de ese tipo en el conjunto de la provincia y de manera específica en las comarcas de Sierra. Dos reconocimientos que en el día de hoy han sido concedidos en un primer premio a la Sociedad Cooperativa Andaluza Inmaculada Concepción de la Roda de Andalucía y Accesit a Agroganadera Roda, ambas en la modalidad de mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Sevilla. Nuestro lema es siempre el mismo, procurar no estropear lo que ya viene del campo. Eso es un lema nuestro y creo que lo estamos consiguiendo. El personal que allí trabaja también pone todo su esmero en el buen hacer de su trabajo y ahí está el resultado a la vista. De otro lado, Agroganadera Pérez Racero, del Saucejo, ha recibido el galardón en la edición de premio especial al mejor virgen extra de las sierras. Somos una pequeña empresa familiar. Este año nos parecía que iba a haber menos producción y ha habido una producción buena y además de una calidad muy buenísima. Estamos exportando a Francia, Alemania, Inglaterra, total que la producción la tenemos toda vendida. En esa misma línea de promoción de un sector que además de negocio genera empleo en la provincia, la Diputación ha reanudado hoy la actividad de las ferias que acogen el patio de su sede dentro del marco de la muestra de la provincia. Y lo ha hecho con la feria del pan, el aceite y las aceitunas, que serán los productos estrella durante todo este fin de semana en la carpa habilitada en el patio del antiguo cuartel de la Puerta de la Carne. Tres productos esenciales en nuestra gastronomía, que son potenciales en nuestro desarrollo económico, que estamos muy predispuestos a hacerlo y a darlo a conocer en las grandes superficies, en los supermercados y sobre todo en los restaurantes y bares de la provincia y demás. Durante los tres días de la muestra, en el patio de la sede provincial están previstas catas de aceite, degustaciones de pan y aceitunas y la tradicional venta de productos de este tipo.